¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero saludarlos nuevamente ya estamos aquí en la pelota en el fondo de su canal preferido de YouTube eh ofreciendo una disculpa las últimas dos semanas por diferentes causas no pudimos salir al aire pero ya está todo establecido y esperando que usted nos siga acompañando semana a semana. Bueno eh hoy hay que señalar que el mejor equipo de fútbol mexicano en mi opinión se llama Monterrey. Un equipo que se mantiene invicto, que se mantiene el líder del fútbol mexicano, que tiene, está con la mejor defensa, tiene una de las mejores ofensivas, es el equipo más equilibrado de acuerdo a la diferencia de goles, es un plantel que tiene mucho que no pierde, eh plagado de figuras, los reemplazos han sido muy bien manejados, ha tenido sus momentos difíciles, pero lo sabe resolver, y termina sumando, no ha dejado de sumar en todo el torneo, y ahí lo tiene usted en primer lugar, la verdad, otra vez el tan Ortiz, mostrando que logra que sus equipos sean muy competitivos, es un técnico que no tiene mucha experiencia, muy poco en Paraguay, llegó a México a dirigir la sub-23 de la América, y los accidentes del fútbol, pusieron a dirigir a esta escuadra importantísima, con un gran plantel, respondió llevándolos a primer lugar, respondió jugando liguillas, pero le faltó el paso grande, lo llevan a Monterrey, otra vez, siempre arriba, siempre bien, como ahorita, veremos si por fin logra una liguilla triunfadora, ese es el gran reto, pero por lo tanto, también va la Coca Champions, por otro reto, un título internacional más para los rayados, pero es hoy, sin lugar a dudas, el mejor equipo. Llama la atención también lo bien que lo está haciendo Cruz Azul, con fútbol alegre, con fútbol dinámico, con fútbol que gusta, que ya tuvo un paro fuerte, que ya le dijeron calma, porque hay otros que te pueden meter en problemas, como fue aquel partido de la semana anterior contra la América, sin embargo, se recuperó muy bien, agarró las chivas y les puso este, un buen estate quieto, sin lugar a dudas, así que Cruz Azul también es un equipo que hay que tener en la mira, y ver hasta dónde le da el plantel, porque eso sí, está quedando claro que sus suplentes son jovencitos, que qué bueno que los está utilizando, que qué bueno que les está dando la oportunidad, pero no sé qué tanto al momento de que pierde a sus titulares pueda sustituirlos con estos jóvenes, por lo tanto, bien, por supuesto que lo de Pachuca es extraordinario, Pachuca lo está haciendo también muy bien, con muchos jóvenes, recuerden que a la mayoría los preparó el torneo pasado, no es cuestión de casualidad, es trabajo, es planeación, es hacer las cosas bien, porque este Pachuca, a lo mejor ante la tristeza, el dolor, la crítica de algunos aficionados, que el torneo pasado veían que no pasaba nada y que no entraba ni a la liguilla, hoy pueden sonreír o pueden ver que el trabajo que se hizo está dando resultados, con dos o tres refuerzos, el equipo está muy fuerte, este muchacho el venezolano está cumpliendo, está de máximo líder de goleo, este la verdad de esas cosas que dejan satisfecha a la gente, a la directiva, que el plan le salió bien, o les está saliendo muy bien, y por supuesto a su director técnico y a los jugadores así. Así que Pachuca también hay que tenerlo ahí, con esa duda de hasta dónde van a poder los jóvenes en el momento importante, y se viene la primera gran prueba de este Pachuca juvenil contra el Filadelfia en la Conca Champions, ¿Por qué? Porque es un equipo hecho, porque es un equipo interesante, es un equipo importante en la MLS, y vamos a ver cómo responden ante la prueba internacional los chicos de Pachuca, no les fue bien en el torneo internacional del agosto pasado, los eliminaron muy rápido, vamos a ver, se aprendieron la lección, y vamos a ver cómo maneja Almada estos partidos, porque ha dejado a gente de experiencia y estranqueros en la banca, a lo mejor es el momento de apuntalar el equipo de alguna forma para lo que viene. Y el América, y el América, sí, hay que señalarlo al América, porque también, a pesar de no tener pretemporada, a pesar de todo lo que ustedes digan, el equipo está a un punto con una de las mejores defensas del torneo, empatado con Cruz Azul y con Monterrey, en cuanto a goles en contra, una delantera que empieza a responder, y un plantel que realmente deja tranquilo, y que por ejemplo, ante la prueba fuerte contra Cruz Azul, respondió y ganó. A muchos no les gustó el esquema, pero demostró que tiene un técnico que sabe leer los partidos, que sabe leer al rival, y que sabe la potencia que tiene en ese momento su equipo. La verdad, el América también está para cosas grandes. Después, habrá que ver cuándo reacciona Tigres, cuándo reacciona Pumas, que de visitante nomás no funciona, y eso le ha quitado la posibilidad de estar más arriba. Con Chivas sigue la incógnita de que realmente, hasta dónde va a llegar el plantel, y qué tanto les va a poder ayudar el Chícharo. Yo diría, qué tanto van a poder ayudar al Chícharo, porque un jugador solo no puede ganar partidos. Un jugador solo ayudará, sí, por ahí un partido, hará un doblete o algo, y les pueda dar el triunfo, pero no va a ser siempre. Necesita el plantel ayudar al Chícharo, no el Chícharo ayudar al plantel. ¿Por qué digo esto? Porque una persona sola nunca podrá, esto es fútbol de conjunto, esto es fútbol de asociación, así se llama, y necesitan asociarse para que el Chícharo sea importante. Su sola presencia en el terreno en juego no les va a dar para ser el equipo que están planeando ser. Así que vamos a ver qué sucede con este Guadalajara que con sus altibajos todavía no nos asegura nada. Tener atento también la vista al Toruca, que hace dos semanas era lo peor, era la vergüenza de la liga, era lo menos que gustaba, y pues resulta que ha ajustado, que entendió, había algunas cosas, y tuvo la suerte de jugar tres partidos consecutivos en su casa, y con eso se metió arriba. Ganó los tres, pues bueno, bien, se reencontró Volpi con el público, las cosas se han calmado, Vega ya notó, en fin, veremos. Si Toluca no entra en las inconsistencias del torneo, de los torneos anteriores, claro que es un equipo para pelear, no hace mucho, fue una final contra Pachuca, eliminando a América. Entonces, atención a este Toluca, la situación es, ¿Qué tanto? ¿Qué tanto va a ser regular? Así el fútbol mexicano que entra también en una fase muy interesante. Una fase importante porque viene la con Cachamos. Me llama la atención que inclusive Pachuca hizo votaciones, debutó un portero, nos mostró cosas, mandó a la banca contra Juárez, y lo metió en el momento que lo tenía que meter, para asegurar el partido. Pero solo Chivas no notó, y en el momento en que movió a su cuadro titular, en muy pocos minutos lo alcanzó el Mazatlán. Sí, recuerdan, ese 2-2. Caray, se estará dando cuenta Gago que no tiene profundidad en la banca, y no es nada más el delantero, es en general lo que puede ser este equipo. Pero no notó, lo golearon, no dio descanso, y se le viene una seguidilla de partidos durísimos contra el América y en el torneo. Vamos a ver otra vez la pregunta, ¿Para qué está Chivas? Y lo vamos a ver muy pronto, porque se le vienen partidos que pueden marcar el destino de las Chivas rayadas del Guadalajara. Los demás equipos que van a la Conca Champions, la incógnita del Pachuca, que va contra Filadelfia, América se ve fuerte, se ve sólido para enfrentar el Clásico Nacional, que además lo que termina en el Estadio Azteca, y aunque mucha gente presuma que el Estadio Azteca es el Estadio de las Chivas, no es lo mismo jugar ahí cada 15 días o cada vez que eres local, la verdad es que es el Estadio de las Águilas, y punto. Así lleguen a tener el 50% del público, las Chivas rayadas del Guadalajara, no es lo mismo, pero vamos a esperar porque es un Clásico, y dar favoritos en un Clásico normalmente no funciona, pero ahí está la situación con esta mosquita que anda dando guerra por aquí. Les decía, entonces América fuerte, Pachuca con la duda confinada, Monterrey lo veo muy fuerte, lo veo muy fuerte, y con muchos jugadores para suplir y para hacerlo bien, podríamos encontrar en tres semanas la posibilidad, en un mes, principios de abril, la posibilidad que el Inter de Miami con Messi venga a competir al gigante de acero. Si Monterrey gana y el Inter de Miami de Messi le gana a Nashville, se encontrarían Monterrey y el Inter de Miami, y sería muy interesante la visita de Messi a Monterrey. Atención con eso que puede suceder. Tigres también logró, aunque no está en su mejor momento, ya sabemos que es un equipo muy canchero, que puede ir manejando el torneo ahí abajito y de repente cerrar bien, vamos a ver si todavía le alcanza para hacer eso, cuando pronto creo que también puede salir adelante. La gran incógnita son Chivas y Pachuca. Veremos qué tan fuertes están para resolver sus eliminatorias. Por lo tanto, sí veo favorito a la América, sí veo favorito a Tigres, sí veo favorito al equipo de Monterrey en la Conca Champions. La Champions fuerte, la de Europa, entra a una etapa definitiva, vamos a conocer ya directamente a los calificados a la siguiente ronda, hay grandes favoritos, pero hay grandes pruebas para la siguiente semana. En esta veo que más o menos todo está decidido, no veo que tenga mayores problemas el Bayern ni el Real Madrid, vamos a ver la gran prueba del PSG contra la Real Sociedad, ahora que el técnico le está dando descanso a veces hasta de medio tiempo a Mbappé, que ha decidido irse al Real Madrid para la próxima temporada. Y en el fútbol femenil, señores y señores, bueno, antes del fútbol femenil, decirles que ya se confirmó algo que les habíamos dicho aquí hace algunos meses, y finalmente la MLS, que no es nada, permítanme la expresión tonta para los negocios, al contrario, son muy buenos para los negocios, se dio cuenta que el partido de las estrellas contra la Liga MX es exactamente lo que le ha dejado mejores resultados económicos y de todo tipo en sus partidos de las estrellas. Y volverán a jugar, seré en Columbus 24 de julio, apúntenlo, a ver si ahora sí el equipo que representa la Liga Mexicana logra vencer al equipo que va a tener, por supuesto, si no hay una lesión o algo así, a el señor Messi y a Luis Suárez y compañía en su formación. Va a ser interesante, a mí me llama la atención ese partido, no llegarán los mexicanos en su mejor momento, ellos estarán exactamente en la mitad de su liga y con mucha fuerza, así que va a ser interesante. Se aproxima ya también la actividad de la selección nacional y les digo, en el fútbol femenil estamos viviendo la alegría que está dando la selección mayor en la copa femenil y yo los invito a que tengan toda esa información todos los martes con Jesse Soccer aquí en su canal La Pelote Telefono, donde además semanalmente tenemos el balón de los recuerdos con algún detalle del pasado del fútbol. Así que el canal, como se prometimos, va tomando cada vez más forma, tendremos más contenido, estamos planeando la manera de poder presentar a ustedes un mejor, una mejor programación. Por lo pronto yo les digo gracias y recuerden que la pelota está en el fondo.